P que compás, por dios eh es la batucada que tenemos de público eh Lo increíble que es ver esas chiquilinas, mirá ahí. Haciendo vibrar, viste con un sódramo aquí, nada más y nada menos que el arrollito. Ella también se merece el aplauso y se merece el arrollito, sigue haciendo puertas. Con la nueva formación que se ha hecho en la ciudad, que ha trabajado arduamente en el 2017 para estar presente en cada una de estas veladas, motivaciones importantes para ellos en estos carnavales. Esa es la tocada, realmente extraordinaria, extraordinaria. Vamos, vas. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Eso sí, vamos a las palmas. Alta, alta, alta. Todo bien. Sí, se va a ver eso. Mañana, conmigo. Ni mañana ni para nada. Ahí están todos ustedes. Vamos a día. Estos son los carcavales de aquí en el Priteboricio. Porque Obahía se va a ir haciendo bailar. Porque Obahía se va a ir desplegando en este corso. Porque Obahía sigue recibiendo el perroso plazo. Así, 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 así lo desplegamos. Así lo conocimos. Qué hermoso, qué hermoso es. Verde, pliegue, el público que nos acompaña. Este disco, cuando la comparsa, que explique a todos, el trabajo arduo de muchos meses, que nos ponen las calles, que el público nos reciba de esta manera con el aplauso. Haciendo palmas. Haciendo palmas. Ahí está. Y ellos lo piden. Y el público responde. Sí, señor. Así, contigo. Qué lindo, por Dios. Así no me tiene presentimiento yo, porque Arroyito está dormido, eh. Arroyito está de fiesta y el forzódromo explota con la espalda. Y está de fiesta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. Así me gusta. Abre la palmas ahora. Opa, le va a tocar. Y a la chica, ¿sí? La bolita, chica. Se lo va a tocar. Bien. Más adelante, ¿sí? Abre la palmas. Abre la palmas. Mieros, voy a vivir y sentir, vlámar a mí. Gracias. Gracias, Más. Al apuye a otra, ¿sí? Hola. Hola. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Que escuche la batucada el público, que lo haga sentir a la batucada. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Estamos de fiesta! ¡Esto es carnaval! ¡La alegría! ¡La diversión! ¡Energo! ¡Vaya camino! ¡Un gran momento inolvidable en mi corazón! ¡A ver! ¡Desplegando! ¡Cada una de ellas! ¡Fuerte el aplauso en la batucada! ¡Así que a la batucada ve dos chiquitinhas al medio! ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Por qué no? Un gran aplauso para tu cara. Mirá que lindo, gracias público. Las dos, no, pero la verdad que se merece un aplauso. Arriba, un aplauso, y aplauso. Que se merece, que se merece, que arrollino de muestres, que es carnaval, que arrollino de muestres. Este sábado es pura fiesta. Así lo compartimos con la Bahía. Esta comparsa que vino de Jiménezí, al Enrique Benicio, a Ojana, que ya va a ser su aparición en instante también. Por primera vez, Ojana, recorrerá estas calles, se calienta en cemento, con este despliegue. Bueno, pues, la cuida la vida. ¡Arriba, por favor! ¡Esta! ¡Bravo, Pachos! ¡Bravo, Pachos! ¡Bravo! ¡Bravo, Pachos! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!